Ahora hablemos de los electrónicos y los electrodomésticos, todo lo que tiene cable en tu casa lo puedes reciclar, los electrodomésticos de tu cocina, el horno microondas, el air fryer, la estufita eléctrica, la licuadora, etcétera, todo lo puedes reciclar si ya se te ha dañado y en los electrónicos pues tu computadora, tu laptop, el celular, todos los electrónicos que tenemos en casa, extensiones en corriente, etcétera, cables, mi celular, de cargador, etcétera, todo eso se puede reciclar.